Yo no soy la piedad de la chica, ni soy el coco en el cielo que se cumple con las damas. Yo soy el amo de la chica, que da la cordillera, y cuando hay adentro, ha besado. No soy el concepidioso al que da bien a la mancha. Tampoco el tono se termina con el chugo doblea. Yo soy el salario de Puma, que juega la mancha en la guerra. Yo soy el majestuoso hongo, que son los hijos del pueblo. No soy la bola del mar, que en la orilla me fallece, ni se ve tanta certeza que el pobo en una vez crece. Yo soy el tempo que empuja, sin que me ponga en la guerra. Yo soy el pueblo que da los hijos de los santos llegan. Yo soy el cálculo sagrado, que ha de perecer al pueblo. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 y todos los chingos de Madrejo de Ejecuta Escarra y hoy viene a la Ruta Escarra Soy la bola de mar que la brilla desfallece Soy la planta celeste que el poco el mundo ya desprece Yo soy el viento que nunca sigue en el par de la madera Yo soy el viento que nunca sigue en el par de la madera Yo soy el viento que nunca sigue en el par de la madera Yo soy el viento que nunca sigue en el par de la madera Yo soy el viento que nunca sigue en el par de la madera Yo soy el viento que nunca sigue en el par de la madera Yo soy el viento que nunca sigue en el par de la madera ¡Gracias!